Ha sido un éxito, más en cambio hemos tenido problemas de logística, que implica solamente el producto y es de calidad, de muy buena calidad. Tuvimos problemas con la distribución, con el surtido, porque no teníamos completo la flota vehicular. Afortunadamente ya llegaron los camiones, próximamente a partir de a mediados de la semana que entra, ya van a estar circulando aquí en la ciudad lo que yo pretendía, los camiones con la imagen, con la calidad de lo que yo quería yo como medios de distribución. Y el problema de la distribución va a quedar acotado con esa situación y creo que era el objetivo. Esa es la primera etapa. La segunda etapa, estoy en negociaciones en la Ciudad de México para lanzar ya el producto de Emped, que era 300, 600, 900 mililitros, que no se había concretado. Ya empecé a soplar botella aquí en la ciudad de Volxinango. Yo voy a hacer mi propia botella, mi propia presentación y ya la vamos a vender aquí, la vamos a vender en la Ciudad de México. Entonces creo que estamos avanzando. Creo que a como yo creía, como yo preví, como se hizo el estudio de mercado, afortunadamente se ha reaccionado adecuadamente, la gente está muy a gusto. Hay detalles, me queda claro, la gente a veces por la competencia, se hacen malos comentarios, pero al final de cuentas siempre es así. Sí, pero tomo lo positivo y creo que en ese aspecto estoy bastante motivado de que ha funcionado adecuadamente y ha sido un éxito. Gracias.